¿Qué es la política de la República? ¿Qué es la política de la República? La política política que estoy ejerciendo está en la constitución en los artículos 40 y 112 y esta herramienta la usaré para poner en evidencia el derroche y la improvisación que cada día desprestigia más a este gobierno por la mentira y el engaño a quienes creyeron que ustedes serán el cambio. ¿Qué es la política de la República? Porque está utilizando el erario público en una tarea cuyos resultados usted tiene la obligación de contarlos. ¿Qué se fue a hacer al África? ¿Y con cuáles propósitos? ¿Y qué resultados tuvo el viaje? Y se fue con su novio y se fue con su maquilladora y se fue con la persona que le diseña sus vestidos en unas demostraciones que no son de buen gusto. No son de buen gusto. Bueno, finalmente explicó qué quiso hacer en el África y cuál fue el resultado de su viaje o no, Demar. Ayer hubo rueda de prensa de una hora y treinta minutos de la vicepresidente para tratar de justificar lo que hizo en África. Estuvo en la rueda de prensa con algunos de los funcionarios, estos sí, públicos que estaban allí en el avión con ella en el viaje. Y pues como usted lo ha dicho, doctor Fernando, doña Francia ha determinado que cualquier cuestionamiento alrededor de su tarea como vicepresidente, designada tarea, por supuesto, por medio de un decreto por parte del presidente Gustavo Petro, es un ataque racial. Y esto es lo que ha dicho respecto de cuando le preguntan por las cifras y los gastos. Aquí está la señora Francia Márquez. Dos cifras. Yo vi que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión que nos llevaba. No sé si son cifras ciertas o no. Esto no ha pasado en ningún otro gobierno ni con ninguna otra delegación. Incluso yo ya he hecho viajes a lugares. Yo he viajado a Europa, he viajado a Estados Unidos y por esos viajes yo no vi preguntar por el combustible que se gastaba el avión o los recursos que gastamos movilizándonos. Solo pasó porque era al continente africano. De aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar. En relación a cuánto gastó Open Society en financiar a 26 personas que fueron las personas de sociedad civil, entre artistas y académicos y líderes, no sé. Ellos directamente asumieron conseguirlas el hotel, los transportes y los alimentos para estas personas. Es lo que ha dicho doña Francia Márquez y la pregunta que usted se ha hecho, doctor Fernando, es a cambio de que Open Society financia una visita de doña Francia Márquez y 26 personas. Bueno, fueron 50 y tantos, 51, 52 personas que viajaron, pero 26 fueron financiadas por Open Society. ¿A cambio de qué? Lo que ha dicho doña Francia Márquez respecto de eso es que lo que le han solicitado, lo que le piden a cambio del apoyo es buscar impulsar el cambio en Colombia, luchar contra o luchar por la justicia racial, que es parte del objetivo que tiene Open Society en Colombia y que por eso los apoyó. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? De manera pues que aquí llega cualquier fulano, financia a un ministro, financia a un presidente personalmente, le paga los gastos. No pasa nada, y no pasa nada. Eso es viable, eso es posible, eso se maneja así. ¿Qué quiere el señor Soros? ¿Para dónde va el señor Soros? Semejante personaje tan complicado, tan controvertido, tan controvertible como el señor George Soros, patrocinador, por ejemplo, del consumo de la marina, empeñado en el consumo de la marina, el señor Soros y la Open Society, para causar daño en América, que la tienen la mira, la tienen la mira. Y la presidenta, a la presidenta le parece muy normal que parte de su delegación se vaya para el hotel con la plata del señor George Soros. ¿Les daría platica adicional para el bolsillo? Bueno, aquí caben todas las elucubraciones y todas las hipótesis posibles. Eso no hay derecho, no hay derecho. Si Open Society te quiere hacer una contribución al gobierno nacional, mire a ver cómo la hace, cómo la hace y de qué manera, y cómo ayuda a financiar algo, una obra, un hospital público, alguna cosa. Pero esto, financiar un viaje y financiar un hotel y financiar unos gastos de bolsillo probablemente, no, esto es indigno, es indigno. Y es que aparte de eso, ella ha explicado que habló de paz, habló de educación, habló de cultura, ella ha dicho que es absolutamente importante, fundamental, estrechar los brazos, los lazos ancestrales con África para traer la cultura, cultura que la comunidad negra en Colombia comparte, por supuesto, con África. Y entre esas cosas, anunció que uno de los grandes logros de su viaje ha sido hacer un intercambio en temas de educación para que vengan profesores desde Kenia a enseñar la lengua de su país, que es el suguajili. Entonces, van a venir a Colombia a enseñar su guajili a la comunidad negra. Ella dice que, bueno, que también a las personas de otras razas que quieran aprender su guajili, que van a ser bienvenidos, y que eso hace parte de esos temas que ella, digo entre comillas, colocó en la mesa. Se hicieron memorándolos de entendimiento para intercambio de lenguaje. Colombia se propone colocar maestros y maestras para enseñar español. Y ellos, por supuesto, sobre todo en Kenia, proponen enseñarle su lengua nativa, el suajili, a los afrodescendientes o a los que quieran aprender su idioma. Eso es importante para la reconstrucción de la raíz y de la memoria histórica. Así que esos fueron parte de los acuerdos que establecimos. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece traer maestros de su guajili? Creo que nadie en Colombia sabía cuál era la lengua nativa. ¿Eso es de Kenia o es de dónde? Sí, señor, ¿de Kenia? Ni cuántas personas hablan ese idioma y en Kenia toda la gente se debe expresar a través del inglés o a través de cuál de las lenguas prevalentes, pero en fin. Se habla dos, en esencia, su guajili, porque es una lengua, y se habla inglés, pero lo que van a enseñarnos será su guajili. Su guajili. Mejor que nos traigan profesores de inglés, que harto los necesitamos. ¡Oh, caramba! Harto los necesitamos. Y en harto déficit están los niños colombianos que no aprenden a hablar inglés. Enfrentado a los niños colombianos que tienen la suerte de estar en un colegio bilingüe donde les hablen inglés, que es la lengua universal. Dicho con todo respeto y con toda claridad. A muchos no les gustará el inglés y prefieren, es más lindo el francés o es más lindo el italiano. No, la lengua universal es el inglés. Y eso es así. Y saber inglés es un activo y no saberlo es un pasivo muy alto. Bueno, pero en fin, en fin. Esa pues es Francia Márquez y ese fue su viaje por el África.